Bueno, pues continuamos la clase. Hoy es domingo 10 de noviembre 2013 en la Fundación Yisiel Foundation. Estamos continuando con la Parashah Vayishlah del tomo 1 de Génesis y estamos viendo los secretos del Zohar sobre esta Parashah. Aquí nos habla mucho de Yosef al-Tzadik. Dice que Yosef poseía todas las virtudes necesarias para curar este mundo de sus males. Fijaros lo que está diciendo. Poseía todas las virtudes para curar este mundo de sus males. Entonces interesa estudiar mucho esas virtudes de Yosef. Porque entonces cada uno nos convertiríamos, si conseguimos aprender sus virtudes y conseguimos asimilarlas y hacerlas nuestras, cada uno seríamos capaz de participar a la curación de los males de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está enfermo. Tiene males. Y desde que el Betamigdash, desde que el santuario, el templo fue destruido, dice que no pasa un solo día sin que haya irritación de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se irrita cada día. Y dice, y toda alegría ha cesado para el pueblo de Israel en el mundo de arriba y también en el mundo de abajo. Y dice que desde que se destruyó el templo, Israel está en exilio bajo la dominación de dioses extraños. Pero viene a consolarnos el Zohar Akadosh Baruch Hu, tu Dios, te hará volver de la captividad. Es decir, te sacará de esta situación. Y luego empieza a hablarnos de los hijos de Esav, llamados también Edom. Entonces dice que contrariamente a Esav, que era el hermano de Yaacov, que le quería tanto más, es Yaacov y sus hijos que constituyen la herencia de la bendición de Isaac. Y no Esav y sus hijos. O sea, la bendición vino a Yaacov y no a Esav. Dice, ahora llega el momento en que Yaacov, ¿quién es Yaacov? El pueblo israelí. Tiene que cobrar el capital y los intereses de lo que tuvo que pasar como esclavos en Egipto. ¿Qué es ser esclavo en Egipto? La bajada de Yosef a Egipto es la bajada del alma a este mundo. Y luego cuando Yosef murió y Yaacov murieron, el faraón esclavizó al pueblo judío en Egipto. Entonces, estar en Egipto es estar en este mundo físico. Y ser esclavo en Egipto es el gran sufrimiento que tiene el alma al estar esclava de la materialidad. Dice, pues ahora llega el momento en que el pueblo israelí, que representa el alma esclavizada en Egipto, es decir, en la tierra, metida en un cuerpo, llegó el momento de que los hijos de Yaacov cobren el capital y los intereses de haber vivido esta esclavitud. Y es porque dice que ahora es el momento de cobrar el capital y los intereses, porque Yaacov guardó la beraja, es decir, la bendición de Isaac, para Yinnon, es decir, para el Mashiach. Es como si el hecho de haber venido a este mundo y haber entrado en un cuerpo, que eso se llama la esclavitud de Egipto, se considerara como un enorme sacrificio que ha hecho el alma. Y como pago, pues Dios le va a dar una gran bendición a esa alma, por haber aceptado venir al mundo y hacer un trabajo metido en un cuerpo, es decir, metido en la esclavitud de Egipto. Y dice que Akadosh Baruj Hu, eso lo dice en Deuteronomio 32, versículo 9, Akadosh Baruj Hu eligió su pueblo y eligió a Yaacov para ser su heredero. Ahora dice, cada pueblo, cada pueblo que no es pueblo de Israel, los otros pueblos, están bajo la influencia directa de una estrella, hay una influencia astral para cada pueblo. Esa influencia astral se llama Sar, es decir, un príncipe o un ministro de Dios en quien Dios delega para regir ese pueblo. Y como cada estrella es diferente o cada Sar, es decir, cada príncipe es diferente, por eso los destinos de cada pueblo son diferentes. No hay dos pueblos que tengan el mismo destino y se considera que hay 70 pueblos en la tierra. O tipos de pueblo, 70 tipos de pueblo, porque hay 70 ministros de Dios, es decir, príncipes o, llamémoslo, ángeles que son almas de estrella que vigilan y que influencian directamente cada pueblo. Y como hay una estrella por pueblo y que cada estrella es diferente, cada pueblo tiene un destino diferente. Pero este reinado de estos príncipes que rigen los pueblos tiene una duración limitada. ¿Cuándo se acaba esa regencia? ¿Cuándo terminan los príncipes de tener poder sobre los pueblos? El día en que Akadosh Baruj Hu, el Creador, baja a la tierra a regenciar la tierra. En ese momento los príncipes se tienen que apartar porque el único dueño de la humanidad y que va a regir el destino de la humanidad será Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, es traducción del hebreo al español. Y ahí empieza el reino de Dios y va a empezar por la tribu más humilde que es la tribu de Benjamín, que era el más pequeñito, el más jovencito. Pero Benjamín, ¿qué es lo que quiere decir? Hijo de la derecha. En hebreo, Yamín quiere decir derecha. Es decir, que va a empezar por, no solo la tribu más humilde, va a empezar por el pueblo que es más generoso. Porque la derecha representa la generosidad, el jesed, la bondad. Y Yaakov, que luego fue llamado Israel, va a cambiar de nombre ahora al final de los tiempos, en la época de Mashiach. Va a ser llamado Yesurún. Así que, Yaakov era una familia, Yaakov y sus hijos. Cuando llegaron a Egipto, pues eran una familia. Cuando salieron de Egipto, ya era un pueblo. El pueblo de Israel. Y cuando llega el Mashiach, el Mesías, entonces ya no se llama Israel, se llama Yesurún. La pregunta es, ¿qué quiere decir Yesurún? Yesurún viene de la palabra Yashor, en hebreo, que quiere decir igual. Entonces, ¿de qué igualdad está hablando? Sabemos que Yaakov es el tercer patriarca. El primer patriarca es Abraham, que es generosidad extrema. El segundo patriarca es Isaac, que era hijo de Abraham, que es la justicia. Y el tercer patriarca es Yaakov, que tiene las virtudes de Abraham y las virtudes de Isaac. Es decir, que tiene igual de virtudes, y estoy en la palabra Yashor, igual de virtudes de Abraham e igual de virtudes de Isaac. Es decir, que es un término equilibrado entre las virtudes de Isaac, y como la palabra igual se dice Yashor, pues Israel se va a llamar Yesurún. Que va a ser un justo equilibrio entre el Gesed y la Geburá. Es decir, entre la generosidad y la justicia. Entonces, lo que a Dios le irrita muchísimo, es que hayan pueblos paganos en este mundo, que idolatren falsos dioses. Entonces, al final de los tiempos, Akadosh Barujo exterminará a todo el paganismo, y solo habrá monoteísmo puro en este mundo. Ahora, ¿qué ocurrió mientras habían jefes celestes, es decir, sarim, príncipes, que venían a gobernar pueblos? Pues hemos visto que se ha derramado mucha sangre de inocentes, debido a guerras. Han habido muchos asesinatos, ha habido mucha depravación, y ha habido muchas acciones para derrocar a Israel. El imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, todos han intentado destruir a Israel. Pero como decimos que, cada pueblo está regido por príncipes, vemos que esos príncipes eran malévolos contra el pueblo de Israel. Entonces, la única defensa que tenía Israel contra todas estas agresiones de los diferentes imperios que fueron, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pues la única arma que tenía el pueblo de Israel era la oración, su boca y la oración. Ahora, el Zohar Akadosh explica algo bastante bonito. Habla de Akadosh Baruj Hu como alfarero. ¿Sabéis lo que es un alfarero? Es el que trabaja la arcilla. Y dice, Akadosh Baruj Hu consideró al pueblo de Israel como la arcilla, siendo él el alfarero. Y él fue dando forma al pueblo de Israel. A veces a base de sufrimientos, otras veces a base de milagros, otra vez entregándole la Torah, otra vez haciéndole venir guías espirituales como fue Hanok, como fue Eliaon Abí, como fue Moshe Rabenu, y otros grandes sabios que vinieron a este mundo. Le fue dando forma, le fue dando virtudes o le fue puliendo. A veces, a veces, a veces a base de mucho sufrimiento. Pero, dice que también considera al pueblo de Israel como cristal. Dice, la virtud que tiene el cristal es que si lo rompes, es posible fundirle de nuevo a alta temperatura y volver a darle una forma nueva de un objeto nuevo. Y esta manera de romper cristal, fundirlo y reconstruirlo, es lo que Akadosh Baruj Hu ha hecho con su pueblo hasta hacer de su pueblo una obra de arte, que todavía está en curso, como podemos imaginar. Zorakadosh nos sigue contando que Rabí Eliazar, que era uno de los alumnos de Rabí Shimon Bar Yojai, explica que la hora para hacer la oración, y hemos dicho que la fuerza, la única fuerza que tenía el pueblo de Israel, ante tantas agresiones, era la oración. El momento para hacer la oración era en Hatzot, segunda parte de la noche, y cuando empieza a salir el sol, o sea, el alba. Dice, porque es una hora de gran clemencia para las oraciones. Y eso lo vemos explicado en un salmo, en el salmo 72, versículo 5, dice, te temerán con el sol, que será la hora de recitar la Shema. Y cuando dice, te temerán con el sol, quiere decir que las fuerzas del mal se espantarán cuando el pueblo de Israel reza a la hora de la salida del sol. Y en el salmo 71, versículo 7, dice algo muy interesante. Todos aquellos que se consagran al estudio de los secretos de la Torah, ellos serán guardados por Akadosh Baruj Hu de todo mal. Akadosh Baruj Hu guardará su alma y te guardará a la salida del sol y también cuando se acueste el sol y también durante la noche. Es decir, en todo momento de tu día tu alma estará bajo protección. Porque hemos visto que este mundo está poblado de energías negativas llamadas demonios. Dice, pero esos demonios que fueron creados por Caín cuando están en frente de un estudioso de Kabbalah que estudia durante la noche se espantan y se alejan. ¿Y dónde se alejan? Se alejan en lugares desérticos, en las montañas, en lugares donde no transita gente. por eso no nos es aconsejado de ir por calles oscuras o por montañas oscuras de noche porque ahí habitan muchas fuerzas negativas. Entonces, hay algo que es bastante interesante. Nosotros cuando nos despertamos por la mañana vamos a afrontar un día. Ese día, desde que no tenemos el templo tiene sus peligros. ¿Por qué? Porque no estamos protegidos por los trabajos que hacían los kuanim en el templo. Entonces, hay peligro. Peligro de todo tipo de preocupación, de angustias o de accidentes o de problemas que la vida nos pueda enfrentar. Pero aquel que se levanta por la noche para estudiar la Kabbalah hablamos de la segunda parte de la noche sería a las dos de la mañana o una cosa así entonces hay un rayo de luz de protección que le va a proteger durante todo el día. Y entonces ya no tiene que temer los accidentes de eventos que le puedan ocurrir durante el día porque el estudio de la Kabbalah o el estudio del Zohar que habrá hecho durante la noche le va a generar un escudo protector contra cualquier imprevisto que le pueda ocurrir durante el día. Y así dicen los salmos haré que el espíritu del bien y el espíritu del mal ambos te alaben. Es decir, que aquel que estudia la Kabbalah obliga a las fuerzas del mal a alabar a Kadosh Baruj Hu y como obligamos a las fuerzas del mal a alabar a Kadosh Baruj Hu y a transformarse en espíritus buenos el premio que tenemos por haber hecho esto es estar protegido durante todo el día por un rayo de luz protectora. Entonces sabemos que la oración no es una poesía la oración es un código en el cual en principios de palabras primera letra de palabras o última letra de palabras o a veces escondidas como en los salmos en el medio de las palabras eso forma códigos que son nombres de Dios y como dice el texto en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice yo te fortificaré porque has conocido mi nombre es decir, los nombres de Dios que están escondidos en la oración dice esa persona me invocará y yo responderé y estaré con él en los momentos de angustia y le llenaré de una larga vida y le haré ver mi salvación y entonces ahora yo os recomiendo un salmo una frase un salmo que es el salmo 32 versículo 7 y lo voy a pronunciar en hebreo y se lee al derecho y al revés porque esta frase que voy a pronunciar en hebreo que se lee al derecho y al revés forman nombres de Dios cuando se lee al derecho y nuevos nombres de Dios cuando se lee al revés y hace que nadie te pueda dañar gracias a este salmo y leído al revés sería salmo 32 versículo 7 que quiere decir que en momentos de desgracia o el peligro de desgracia se lee este salmo al derecho y al revés y Dios te protege es una gran segura es un gran secreto se lee por la noche se lee por la noche se lee de madrugada por eso el rey David dice han hecho muchos esfuerzos para derrocarme pero Akadosh Baruj Hu me sostuvo y entonces aquí dice el Zohar Akadosh que conviene al hombre estar siempre alerta porque este mundo tiene peligros y hay que estudiar la Kabbalah para saber generar las vacunas y las protecciones contra los peligros de la vida y dice que Israel tiene una gran bendición en este mundo y en el mundo futuro porque Akadosh Baruj Hu le dio estos secretos y estos secretos no solo los tiene que beneficiar para él para su pueblo sino que también tiene que hacer beneficiar a los otros pueblos y la prueba de ello es que en la época del templo no solo se hacían sacrificios para la protección del pueblo de Israel sino que se hacían 70 sacrificios en la época de Sukkot para proteger a todas las naciones de este mundo o sea que prácticamente está diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo de sacerdotes que en vez de dedicarse a hacer tantas cosas como hace se dedicaría mejor a estudiar su Kabbalah para proteger el mundo así que de momento voy a hacer una pequeña pausa para preguntas porque aquí hay una gran densidad de información y no quiero llenaros demasiado para los que no leen hebreo si veo el versículo de un lado y de otro lo pronuncio en francés ni francés ni español en fonético porque se construye los códigos de los nombres de Dios se construyen con letras hebreas entonces de momento hay que leerlo en fonética hasta que la aprendas de memoria y te sepas las letras en hebreo y luego pases a leerlo dices que Dios nos protege que hay un rayo de luz que nos protege cuando estudias Kabbalah por la noche durante el día después o durante algunos días no solo el día solo el día o sea hay que estudiar todas las noches para que cada día esté protegido para aquel que no tenga alzohar o que no sepa estudiar le recomiendo que adquiera mi libro porque eso es Kabbalah al estado puro ahí tenemos dos estudiantes nuevos le vamos a ofrecer nuestros libros eso es estudio de Kabbalah y está en español lo estamos traduciendo al francés y a otros idiomas y que lo estudie de noche porque está ya digamos masticado es decir está ya preparado para un entendimiento y ahí hay muchos códigos que podemos estudiar y esto ayuda para iniciar a la Kabbalah hasta luego pasar al estudio del Zohar propiamente dicho que también lo tenemos en los Youtube ¿más? ¿se meditan las letras también? puedes meditar las letras desde luego pero el estudio de la Kabbalah cuando lo visualizas en arameo tiene códigos de nombres directamente revelados no están los nombres de Dios no están en inicial o finales de palabra están en la palabra en sí directamente revelados es decir que el alma descifra directamente ese poder es importante tener libros de Kabbalah en casa desde luego más preguntas cuando decimos la oración ¿puede ser personal o lo que está en sí yo no de momento de oración he hablado solo de salmos he hablado de salmos y he hablado del estudio del Zohar de Kabbalah ahora tienes que saber que el libro de oración tiene un 60 un 70% de combinación de salmos y en mi libro sobre el libro de la redención allí hay un apartado donde los salmos directos recogen los 72 nombres de Dios y se pueden visualizar los 72 nombres de Dios leyendo el salmo directamente y te dice para qué sirve cada salmo para cada circunstancia pero no los errores que vienen en los libros te dice de verdad para qué sirve y funciona porque en la Kabbalah hay una ley que dice lo que es verdad funciona y lo que no es verdad fracasa y os puedo decir que todos los salmos que hemos puesto ahí los hemos testado y funcionan tenéis que saber que muchos libros que puedas encontrar en librerías de magias brujerías todo tipo de encantamientos casi todos están basados en salmos mal traducidos mal interpretados con errores en las letras y en vez de generar una bendición generan una maldición por eso hemos tenido mucho cuidado en nuestro libro de que sean absolutamente auténticos y que sean fidelignos y que funcionen más había una pregunta dime en fin porque es importante tener un equilibrio entre generosidad y justicia vamos a imaginar que tienes un hijo le vas a educar tú que quieres que sea tu hijo quieres que sea un vagabundo y un vago quieres que sea un hombre con una educación muy estricta quieres que sea un hombre generoso quieres que sea un hombre que tenga miedo de la vida quieres que sea un hombre valiente que quieres hacer con tu hijo sea lo que quieras lo que quieras hacer con él le vas a tener que dar generosidad y justicia para ir formándole a veces le tienes que felicitar y a veces le tienes que regañar si solo le felicitas y cuando hace algo mal no le regañas o no le castigas nunca será una persona que aprenda un camino equilibrado estará desequilibrado si no paras de maltratarle y nunca le felicitas pues va a salir un hombre amargado entonces hay que encontrar un camino equilibrado entre felicitar y regañar para que sepa que es lo que es bueno y que es lo que es malo entonces de acuerdo como educas a un hijo tienes ahí la noción de lo que es generosidad y justicia Gesed y Gebura Gesed y Gebura ¿ya? ¿ya? en el salmo 145 hay una frase que que me gustaría que me expliques si puede por favor si no es tomar un masaje que hay un momento que no sé como se dice en castellano donde se dice tú tes ojos te doy Señor y te fidel y adorator te bendís y celebra el honor de tu rayote bueno entonces dice que tus obras te alaban y celebran tu reinado el honor el honor de tus reinados es el honor que me entra entonces vamos a ver es más que el honor ¿por qué el honor? ¿qué es el honor? ¿qué es el honor? ¿alguien me puede explicar lo que es el honor? porque en en el mundo oriental los japoneses los chinos los saikes son capaces de cortarse un dedo por el honor o son capaces de hacerse el harakiri por abrirse la tripa por el honor o dar la vida por el honor o ser kamikaze por el honor ¿qué es el honor? ¿qué concepto es ese? ¿y por qué el honor para Dios? ¿de qué estamos hablando? una gran palabra ¿por qué Dios ha creado el honor? ¿para tenerlo o para darlo a los demás? para darlo a los demás ¿por qué el honor hay que darlo a los demás? el honor no es para una persona el honor es para ofrecerlo a otra persona ¿por qué? ¿por qué yo tengo que honrar a los otros y no buscar el honor para mí? ¿por qué? porque el honor para uno mismo es egoísmo ya no tenemos que reflejar lo que Dios hace con nosotros es decir que de la misma manera que nosotros queremos dar honor a otros en realidad estamos mimetizando lo que Akadosh Barohu hace con todos nosotros y por mimetismo queremos parecernos a Akadosh Barohu por esa misma mira bien ya tenemos una opinión ¿más? es Gese el honor es Gese no el honor se llama Kabot trabaja con humildad si das el honor al otro tú afirmas tu humildad hay una historia cabalística muy muy bonita hay una historia cabalística preciosa ¿cuál es? es un señor que fue a ver a un gran cabalista un gran sabio y le dijo no consigo que la gente me honre yo busco honores y nadie me los da y le dijo el sabio bueno pues tú quieres honores pues cada vez que haya la ocasión de un honor tú te tienes que fugar o sea en vez de buscar el honor tienes que huir del honor y entonces el honor te buscará a ti bueno dice gracias al mes llega dice cada vez que había un honor yo me he ido corriendo y nadie me honra no funciona dice porque cuando corrías mirabas hacia atrás hasta cuando huías estabas buscando el honor era una historia cabalística entonces el honor que es cuando tú honras a los demás acabas de demostrar una obra de gran gran sabiduría es una prueba de gran sabiduría porque porque no estás honrando a un cuerpo físico ni a una persona estás honrando a tu capacidad de haber visto luz divina en el alma del otro si una persona está viva es que tiene alma si tiene alma esa alma no es del es esencia divina y que es lo que estás honrando la esencia divina que has sido capaz de ver en el otro cuando humillas a una persona es que no eres capaz de ver la esencia divina que tiene la otra persona entonces en vez de ser una persona sabia eres una persona inculta espiritualmente inculta la gente que humilla es inculta no conoce las leyes del cielo está ciega y no es capaz de ver la esencia divina que hay en las personas el hecho de humillar a una persona que es lo que hace o hablar mal de una persona hace que ofendes la esencia divina que habita en esa persona prácticamente estás insultando a Dios entonces ¿para qué es el honor? ¿para ti o para los demás? para los demás para una persona lo que hay que tener no es honor es autoestima ¿qué es autoestima? es ser responsable de que tienes una esencia divina habitando en ti eso es la autoestima o sea la persona que dice no valgo nada esa es inculta ¿por qué? porque no sabe que tiene esencia divina dentro de ella no puede decir en ningún caso no valgo nada el último de los pobres o de los vagabundos tirados en la calle ese también tiene esencia divina no le puedes nunca nunca despreciar ni humillar jamás porque ¿quién sabe esa alma quién es? nadie lo sabe entonces ¿qué es honrar a Dios? honrar a Dios es ver la esencia divina no encerrada en un cuerpo sino al estado puro ¿cuándo puedes ver la esencia divina al estado puro cuando estudias la cabana? porque ves las obras de Akkadosh Baruch Hu sin envoltura es decir apelo completamente al desnudo y entonces le honras ¿por qué? porque te asombras de tanta grandeza eso es el honor cuando yo honro a Dios tú tienes que honrar a Dios y tienes que honrar a todos los seres humanos incluso tienes que honrar a toda la creación porque toda la creación lleva esencia divina en diferentes niveles pero todo lleva esencia divina pero el honor pero en el versículo dice te agradecen el honor que tú das al creador sí no que tú das el honor de Tago no no sí sí pero el reinado el honor de Tago pero es que el reinado como si Dios nos daba el honor de su no él nos da esencia suya sí sí nos da su esencia ahora hemos hablado de humildad alguien me ha dicho que el honor está ligado con la humildad vamos a explicar eso ¿qué es la humildad? la humildad es aquel que ve que todo lo que consigue no es él que lo ha conseguido sino la esencia divina que tiene dentro de él que la ha conseguido entonces cuando uno entiende que es la esencia del creador que consigue las cosas ese es humilde para aquel que busca honores es porque no se ha medido con las obras divinas porque si él se mide con las obras divinas no tiene por qué buscar honores tiene sólo que buscar honores en los demás no en él pero para poder ver la esencia divina al desnudo hasta que no estudias la Kabbalah ahí no aparece la esencia divina al desnudo mira Yosef Atzadik estamos hablando mucho de Yosef en esta parasha Yosef Atzadik se encontró con sus hermanos sus hermanos que quisieron su muerte le tiraron un pozo le vendieron como esclavo llegó a Egipto terminó siendo prisionero 12 años en una cárcel egipcia y al final llegó a ser vicefaraón con un poder increíble cuando sus hermanos se encontraron con él él se podía haber vengado ¿y qué hizo? les hizo hacer su karma sin venganza les trató con ternura les trató con cariño les trató con mucho amor ¿por qué? porque estaba tratando la esencia divina que había en esas personas y la parte negativa la estaba reconvirtiendo en positivo ¿para qué sirve el mal? para ser vencido no para ser vengado la única manera de vencer el mal no es destruirle es convertirle en bien ese es el poder bien dentro de un momento haremos la meditación pero quiero decir que con la clase de hoy hemos acabado la parasha Vayishlag y que la semana próxima Dios mediante empezaremos la parasha Vayashev que es otra parasha de gran gran interés así que hoy ya concluimos todo un apartado y eso merece hacer una gran comilona os voy a hacer meditar un nombre que ya hemos meditado alguna vez pero os voy a dar una cabana diferente es el nombre para conseguir dinero que todo el mundo lo codicia mucho el dinero el nombre es Sameh Aleph Lame lo tenemos en la tefila cada vez que decimos Seter Atali en las iniciales sale Sameh Aleph Lame su valor numérico es 91 también cuando decimos Potera Getia Deja Peale Fiud también vale 91 bien para que sirve este nombre hay que entender lo siguiente la subsistencia de la persona la ganancia de una persona cuanto gana cuando lo gana y de que manera lo gana o lo pierde tiene que ver con un destino ajeno a la persona ajeno a su trabajo y ajeno a su esfuerzo ¿entendéis lo que os estoy diciendo? la gente cree de manera equivocada que más trabaja más gana más esfuerza más gana pero no sabe que hay tres cosas que están ya destinadas por el karma de la persona por sus vidas anteriores por destino divino que es ¿cuántos hijos va a tener? ¿qué mujer va a encontrar? ¿cuánto dinero va a ganar? ¿cuántos años de vida va a tener? ¿y qué tipo de salud va a tener? incluso que le funcionen los intestinos es una ley es un destino entonces este nombre de Dios hace que si bien hay un destino este nombre de Dios nos eleva a un nivel tan elevado ¿y cuál es ese nivel? allí donde se forjan los destinos y en la fuente donde se forjan los destinos se puede cambiar un destino eso es como estar debajo de la nube donde llueve o por encima de la nube donde hay sol este nombre te pone por encima de la nube y te cambia un destino entonces la intención que hay que poner es la siguiente después de comer pan hay que hacer el Birkat Amazón en el Birkat Amazón está la palabra Poteagetia Deja cogemos las iniciales Pealefiud que son 91 ese Pealefiud 91 hace referencia a este nombre de los 72 nombres de Dios Samehale Flamet que es el nombre del dinero y del sustento y después de comer si hacemos el Birkat Amazón y cuando hacemos la palabra Poteagetia Deja esas tres palabras meditamos sobre Samehale Flamet acabamos de ir a la fuente donde se genera el karma y ahí se puede cambiar y puedes en una situación de crisis estar en una situación de opulencia en un momento de crisis cuando todo el mundo está en crisis tú puedes estar en opulencia ¿por qué? porque ha sido a la fuente de donde se genera el karma que es el origen donde puedes cambiar las cosas ¿entendido? así que os recomiendo que cuando comáis pan ya sea al mediodía la noche o por la mañana y que hagáis Letilatia Daim y Poteagetia Deja penséis en este nombre y después de haber hecho el Amutsi y comer hacer el Birkat Amazón y otra vez situaros en esta meditación para cambiar vuestro destino económico esa es la intención bien vamos a poner los pies en paralelo las manos con las palmas boca arriba y respiramos tres veces profundamente inspiramos energía positiva expiramos todo lo que nos preocupa todas nuestras angustias sacamos para afuera inspiramos expiramos ahora nos visualizamos dentro de una estrella David del Magent David de color oro del tamaño de esta habitación y nos proyectamos en su hexágono central y nos vemos como una columna de luz blanca enfrente de nosotros tenemos otra estrella David de color oro que actúa de pantalla también de gran tamaño y convocamos la letra Samer y la iluminamos como si fuera una vela encendida seguidamente visualizamos la letra Aleph y la iluminamos como si fuera una vela encendida y seguidamente visualizamos la letra LAMET y la encendemos como si fuera una vela encendida agarramos las tres llamas las unimos en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de la estrella David donde estamos situados y va bajando hacia nosotros entre nuestro cráneo ilumina el cerebro baja nuestro corazón ilumina el corazón baja nuestro hígado ilumina el hígado vuelve a subir al corazón ilumina el corazón y vuelve a subir al cerebro ilumina el cerebro el cerebro es más eléctrico es más eléctrico que otra cosa genera la voluntad de que no nos falte que tengamos abundancia el corazón genera magnetismo y genera la emoción necesaria para tener esa abundancia y el hígado lo plasma y lo materializa es el centro de gravedad lo atrae todo hacia la tierra así que de nuevo de cerebro baja corazón corazón al hígado del hígado al corazón corazón cerebro baja al corazón suba el cerebro corazón 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 cerebro expulsamos esta energía por el cráneo superior y se genera como una nube por donde caen copos de luz que van a imantar nuestro aura y a traer del karma una nueva programación de abundancia. Ahora estamos repletos de energía de abundancia y hacemos un círculo y ponemos el planeta Tierra en el medio y proyectamos una luz plateada como la luz de la Luna, totalmente perfecta. Una luz plateada que sale de nuestro corazón y que va directamente a la Tierra generando un manto alrededor de la Tierra de color plata. El color plata es energía de dinero. Y en el momento que entra esa luz plateada sale la energía oscura que generaba crisis en la Tierra y esa energía oscura la llevamos a un agujero negro que es la gran basura del universo que se va a tragar esa energía oscura quedando la Tierra limpia y envuelta en el manto de plata. Y ahí vemos que todos los que eran pobres de repente empiezan a tener energía de abundancia. Vemos que el mundo está mejor repartido, mejor distribuido, la abundancia se distribuye de una manera más equitativa a todo el mundo y se acaba la carencia de alimento, de vestimenta y de bienestar. Bajan a la Tierra dos ángeles, Metatrón, Sandalfón y en el medio el Mashiach, que con la ayuda de Metatrón y Sandalfón y miles de millones de ángeles se encargan que este reparto se haga de una manera limpia y abundante para todo el mundo. Y la Tierra se puebla de ángeles benefactores. Y así Dios seca las lágrimas de todos los que estaban en situación de carencia. Y vemos que lo que empezó mal acaba bien. El Mashiach viene a supervisar que la voluntad de Dios se está cumpliendo de dar abundancia a todos los seres de la Tierra. Os dejo hablar libremente con el Mashiach. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la Tierra! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Ahora respiramos tres veces profundamente. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Que venía para ayudar al tema. Y aparte de esto he visto un montón de nombres añadidos. Como lo que se sale del salmo que se dice el domingo. Y ya está. 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 más satisfecho, todo el mundo está satisfecho, ¿no? Después el machino me dijo, si haces esta oración diariamente, la parnasá va a llenar, poco a poco va a llenar la tierra. ¿Sabe? Yo vi muy bien que el agujero negro por donde se escapaba toda la demanda, como que hacía la presión y salía un especie de cosa negra, un líquido negro. Y luego cuando se trató de mirar en el mundo entero, pues en muchos países de África también sentí esto, ¿no? Que se llenaba de luz de plata y a medida que se llenaba se iba todo lo que era malo, toda la corrupción, toda la envidia y se veía que la gente temía y nadie envidiaba lo que el otro tenía, ¿no? Entonces como que se quedaba como todo el mundo en paz y muy bonito. Y luego al final sentí un, como un aire, un aire fresco y un velo de color como blanco, blanco-plata también que movíamos. Bueno, yo vi bastante bien lo que comentaste. Lo único que cambió un poco con respecto a lo que decías es que no lograba hacer esa mitigación para mí, sino que automáticamente la proyectaba hacia los demás. Incluso antes de que lo dirigieras, digamos que primero intentaba ver situaciones de felicidad, de paz masal y eso, para todos los miembros aquí presentes, y luego mandando esa energía también a países como por ejemplo las Islas Filipinas y otros, que me imaginaba que lo necesitaban. Pero por alguna razón de no lo sé, no la hacía mía, o sea, la volví a proyectar hacia fuera, inmediatamente. Y nada más, no tuve más mensaje ni nada. Iván. He seguido mi meditación y he visto que hay para todos, que hay para todos. Muy bien. Muy bien. Esther. Yo he visto a la gente con energía positiva, con alegría, con esperanza. Y el Mesías yo creo que nos decía, tenéis que tener fe. Bueno. ¿Y tú? Pues tengo una conversación demasiado interesante. Y me dijo que ha decretado que nos va a utilizar como canal para manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero que no somos nosotros. Es decir, que nosotros solo somos herramientas y que todo este trabajo no lo hacemos nosotros, nos prestamos. Pero es que había que encontrar un grupo capaz de prestarse para hacer este trabajo. Entonces él manifiesta la voluntad divina y utiliza el equipo, el grupo de aquí, para canalizarlo. Y por eso coincido un poco con Pierre que decía que somos solo un canal, nada más. Bueno, y con estas palabras acabamos. Y bueno, somos canales. Que ya es un gran honor servir de canal. ¿Vale? Pues nada. Hasta luego. Hasta luego.